Buenas noches, gracias por sus felicitaciones. Dita está con un golpe muy fuerte en el tobillo, no podemos adelantar más nada porque hay que... No sé si el médico le va a hacer alguna resonancia o una ecografía, no sé qué van a hacer, en principio está allí con hielo, haciéndole las primeras atenciones, así que tenemos que esperar. Con respecto al partido, partido difícil, sabíamos, ellos tenían que salir a buscar, pudimos haberlo liquidado con el 2 a 0 en un error garrafal de juez de línea, garrafal, porque fue gol claro, legítimo, ni de Díaz, ni de Teófilo Gutiérrez, insólito. Y después sufrimos porque, lógicamente, nosotros venimos en un trajín muy bravo, muy difícil, y los jugadores sacaron fuerza de donde ya casi no la tenían, y logramos defender bien, porque la defensa es una fase del juego importante, y cuando hay que defender como se hizo hoy, con un yacidientes hay que defender. Y tuvimos el remate de Harlan allí en una contra, en el palo, y después esta jugada de Edita, que en mi concepto fue penal, estoy lejos yo, pero para mí fue penal, he preguntado a todo lo que le he preguntado, incluso a la gente de la prensa. Entonces, si estamos hablando de que anulan un gol legítimo, y que no cobran un penal, y que golpearon a Harlan toda la noche, se repartieron en turno, lo golpeaban. Y el árbitro, indiferente, cobró una falta ahí a Teófilo Gutiérrez, que no sé de dónde la vio ni qué pasó. O sea que yo me voy muy desconforme con el arbitraje de esta noche, en la parte técnica y disciplinaria. Me voy contento por el esfuerzo que hizo el equipo, y porque es un paso más que damos, y estamos donde queríamos estar. Que es con dificultades, claro. Cuando uno llega a estas instancias, mire, estar en una final es más fácil, jugar una final es más fácil que llegar a una final. Hay un camino para atrás, recorrido, venimos jugando partidos durísimos permanentemente, y ahora hemos atacado todos estos partidos, prácticamente con el mismo equipo. Así que ya logramos el primer objetivo, este, y vamos a ver en estos días, que tenemos cuatro días, un día más tenemos para recuperar a los jugadores, porque vamos a tener un rival durísimo otra vez, que está fresco, que está descansado, que es de otras características, pero que va a ser bien complicado. Si está Viera, juega Viera, y si no, juega Chunga. Digo, no, nosotros no, en ese sentido no vamos a hacer ningún drama de nada, porque es algo contra lo cual nosotros no podemos hacer nada. Vamos a esperar, si Viera se recupera. Chunga, hace rato que no juega, jugó un partido el otro día con Jaguares, hacía mucho que no jugaba. Este partido seguramente le va a dar tranquilidad, porque hemos logrado el objetivo, y es normal, y sabemos, yo no duermo intranquilo, yo sé que él tiene cómo atajar en el arco de Juniors. Este equipo que jugó esta noche, viene de ganarle a Santa Fe, en Bogotá 2 a 0, en un partido gravísimo. De ahí vinimos aquí, no, nos fuimos con Alianza Petrolera, y ganamos 3 a 0. Vinimos acá con Equidad, y jugó Pico en lugar de Narváez, nada más, los demás jugaron los mismos, y ganamos 1 a 0. Ya volvió Narváez para el partido en Equidad, y empatamos en un partido duro también 0 a 0. Ahora nos fuimos a Río Negro, o sea que todos partidos de visita, menos el de Equidad acá, y ganamos 3 a 2. Hemos metido cuántos goles, 3, 6, como 8 goles, no sé, 8 o 9 goles, hemos recibido pocos, y hoy nos tocó esto, que yo sabía que iba a ser duro, y ahora nos toca que estos muchachos duerman mucho, descansen mucho, se alimenten bien, y utilizar todos los medios que tiene la sanidad del equipo para buscar una recuperación total, que yo creo que si hacemos las cosas bien y los cuidamos, podemos lograr esa recuperación, son deportistas, son hombres jóvenes en general, y podemos recuperar. Y si no, si hay alguno que no está totalmente recuperado, tenemos que ver si iniciamos con otro y lo dejamos en el banco, o iniciamos con ese, pero ya con las cartas vistas, es decir, ya sabiendo, bueno, si este juega a 45, tenemos que tener otro jugador ya preparado para lo que pueda suceder. Yo confío de todas maneras, porque los muchachos tienen el deseo enorme de clasificar a la otra final, y quiera o no, llevamos una ventaja, una ventaja importante, 2 a 0, no es cualquier cosa, no es para descansar tampoco, pero es una ventaja importante que tenemos que jugar con inteligencia. No es por mirar mucho para atrás, pero me sigue doliendo lo que pasó allá en Río Negro, me sigue doliendo, son cosas del fútbol o de lo que quiera, pero un 3 a 0 para nosotros hubiera sido llegar aquí y hubiéramos podido tener en el banco a algunos jugadores, 3, 4 jugadores, de los que tuvieran más fatigados, hubiéramos puesto a jugar a otros, y si hubiéramos necesitado, lo hubiéramos hecho, ponerlos 45 minutos, 30 minutos, pero ya es historia pasada, no se pudo, aceptamos los errores que cometimos en ese momento, y salimos esta noche a buscar la clasificación, y lo hemos logrado, pienso que con justicia.